Baila, que cuando lo acepto a mi me enamoras Que no hay reloj que pa' que haya las horas Se para el tiempo cuando estamos solas Y estando lejos hasta la luna llora Llora porque está muy sola Porque aquella muerte también se enamora Ay, nos salen de puertas desde mi Vente que en tu cuerpo lloraré por ti Por ti, lloraré por ti Por ti, por ti, viviré por ti Por ti, por ti, yo te canto así Ay, Rosa linda, no me trate así Por ti, por ti, lloraré por ti Por ti, por ti, viviré por ti Por ti, por ti, yo te canto así Ay, Rosa linda, tú ya eres loco Ay, 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 Rosa linda, muévete Contamíname de amor Que tú eres la medicina, chiquilla, que cura el dolor Escucha, Rosa linda Por ti, por ti, yo te quiero Rosa, me gusta cuando te pones hermosa Como su herida se lo meligosa De mi jardín te lo era más hermosa Pero no es linda, pero venenosa Venenosa Rosa, me gusta cuando te pones hermosa Ay, Rosa linda, cada vez de mí Si me quedé teniendo todo eso Y ahora le partir Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti